Bienvenidos amigos de Fata.com Un nuevo video y arrancamos con las ligas de Francia Vamos a ir con los kits de la primera división La Ligue 1 Local y visitante del Angers Local y visitante, no, del Amiens Este es el Angers, local y visitante Amiens y Angers, Mónaco Y el Burdeos, local y visitante de alternativa Para el Mónaco Lindas camisetas Hay muy lindas camisetas esta temporada para Francia, eh Estén atentos, sobre todo si no me equivoco El Lille, tiene unas camisetas esta temporada Muy buenas Dijo Angers, local y visitante Marcalotto, de alternativa Muchas camisetas, tres camisetas, eh, bastantes En la Liga de Francia Puede ser la próxima liga que sea Licenciada Con los estadios y eso Bueno, ojo, estén al tanto Nantes y el Lille Y estén atentos acá, eh Nantes, hermosa las dos camisetas Vean lo que es esta verde, muy buena Y el Lille, esta New Balance Está espectacular Local, visitante, alternativa La local del Lille Está Muy buena La del Lille Montpellier y el Olympique de Marsella También con unas camisetas esta temporada Local, visitante y alternativa Local, visitante y alternativa Para El nuevo equipo del Pipa Benedetto En Marsella Olympique de Nimes Y el Niza Niza, ex equipo Estuvo al hotel Estuvo Civita Estuvo Darío Local, visitante, alternativa Marcapuma Local, visitante Visitante, alternativa Tres camisetas Para el Niza Muchas, tres camisetas En la Liga De Francia Olympique de Lyon Con tres camisetas también Ojo con esta Muy buena Olympique de Lyon La azul también Muy linda Dos Para El Paris Saint Germain Así que Es lo que le digo yo Seguramente va a llegar la tercera A través de un parche De un update Muchas camisetas De las terceras no están Así que seguramente Van a estar después Con un update Local, visitante Estrasburgo Alternativa Local, visitante San Etienne Local, visitante Alternativa Para el San Etienne Mira ese Parece Tiene un aire a guanchope Tiene un aire a guanchope Quien carajo del día Bueno, tiene un aire a guanchope Vamos con Stad Brest Y el Reims Local y visitante Malo Mira linda Local, visitante alternativa Local, visitante alternativa Casi todos los clubes Con tres camisetas Local, visitante alternativa Marca Umbro El Reims Y cerramos señores Con Stad de Reims Si me equivoco Y el Toulouse Reims Local, visitante alternativa Marca Puma Local, visitante Local, visitante Mira, el único que tiene Local, visitante Toulouse Y hasta acá Llegamos con la Liga Wuhan El Conforama De FIFA 20 Estén atentos al canal Que vamos a subir la segunda Ahora en otro video Así que Súmense Suscríbanse Y nos estamos viendo En el próximo video Chau